Bueno, vamos a dar un café por la mañana de primera hora Ya hemos estado viendo alguna finca hoy Y en las redes sociales Pues ya no... Uy, mira, doble cuchara Paco, estoy que arreglarlo, eh Hoy viendo uno de los comentarios de uno de los vídeos que hicimos hace muchísimo tiempo De un olivar tradicional de 11x11 Que se estaban poniendo los olivar en medio Y que la verdad que era un poco de... De pérdida de tiempo Porque claro, todo el mundo pone un olivar ahí en medio ¿Recordáis ese vídeo que pusimos? Pues nada, un hombre me pregunta ¿Cuál es el tiempo en el que hay que arrancar los olivar grandes para que sigan los chicos? Claro, muchas veces me hacéis unas preguntas por Facebook Que no es que no quiera contestar Sino que son complicadas de contestar Lo que es sobre la marcha ¿Cuándo hay que arrancar el olivo grande para que funcione el pequeño? Pues va a depender mucho de... De las prácticas que estés haciendo sobre él Un olivo pequeño Que estés encima de él Continuamente Desde que lo pones Pues cuando tenga 8, 8, 8, 8, 6 8, 6 Depende del cliente En secar no estaba hablando, eh Pues ya puede estar en producción Y se puede ir arrancando el grande, ¿vale? Va a depender mucho de eso Pues nada Es una respuesta que hemos dado a ese cliente, ¿vale? Pues nada más Vamos a tomarnos el cafelito Y vamos a seguir trabajando Pues nada Eso es nada Que estemos juntos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!